¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bua! Lleve de la mañana casi me muertas Hasta hacer mis hombros No se entiende No se entiende ¡Ey! Dos minutos nada más. Hay que tomar la rotonda. Nosotros tenemos este pase. Y salir momentáneamente. Para dirigirnos. Para hacer esto un poco en serio. Entonces, hay que estar atentos a las joyas. Bien. Este pase. Un poco. Acá. Pasan mis fuerzas que es éstos. Hay un camión. Creo que sí que suele el acceso, ¿no? Sí. Vamos a ir. Pasamos la ruta a través de la comunidad. Bueno, por un segundo. Y acá me hace una foto del cartel de Gonzalo y Chávez. Espero que no sea por mucho tiempo. Para volver a robar. Así que... Ahora venimos. ... ... ... ... ... ... ... a de la guerra. Así que, el banco de niebla. Es increíble. Espero que. ... ... ... ... ... que no haya tantos baches. Aquí hay que ir encontrando la huella, como hicimos la vez pasada. El ruido que se escucha, espero que se escuche el micrófono, es de las maderitas de Buda que por suerte ayer pude conseguir a muy bajo costo, de 2 kilos y 100 pesos. Así que ya tengo su baño con nuevas maderitas. Y bueno, está anclado arriba del carrito. Así que bueno, comienza un nuevo día sin sol, espero que nos sorprenda rápidamente, así nos da la bienvenida. Y bueno, a pedalear un poco. La primera impresión de la ruta, esta está bastante accidentada. En el tema de que hay montículos de tierra. Igual ahora por suerte encontré esta huella en el lado izquierdo. Pero venimos bien, es soportable, es manejable. Como les dije, desde Juárez hasta Chávez, hasta Chávez. Es la primera experiencia. No, desde Escandiel hasta Chávez. Es la primera experiencia con el carrito. Y ahí sí, de Juárez a Chávez fue la primera experiencia en tierra. Y bueno, hoy voy a tratar de no hablar mucho para que se me mejore un poco la voz, porque si no me voy a quedar mudo y no me voy a poder comunicar con las personas. Y eso me va a jugar en contra. Así que, si no les tiro uno de mis chistes, o no hablo mucho en el video, disculpenme. Pero bueno, disfruten del viaje, del paisaje hasta donde se pueda ver, porque todavía la niebla sigue. Pero bueno, voy a tratar de mejorarme la voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, comunidades. Me paré para comer una banana. Para recuperar fuerzas. Porque como desayuné bastante temprano, me agarró a la noche. Son las doce y media del mediodía. Y ahora vamos a llegar a una ruta. Que me quedo. Vamos a llegar a una ruta. Creo que es la 72. Y espero que sea de cemento. Un poco transitada. Y por lo que se escucha. Esta está muy accidentada. Es una ruta. Es una ruta rural. Pero está reventada. Bueno, sí. Agarramos cemento, comunidad. Por suerte. Agarramos cemento. Me voy a conectar allá en la subida. Porque acá me quedé acá. Acá pulo. Acá pulo. Acá pulo. Acá pulo. No sé si me voy a esperar. Viene nadie. Bien. Viene nadie. Viene nadie. Allá en el fondo. Porque en un auto. Muy bien. Agarramos. Ay. Qué feliz. Ay. Qué feliz. Dije que no iba a hablar. Pero. Está muy destrozada. La ruta de esa alternativa. Está muy destrozada. Así que bueno. Descansamos un poco. Y agarramos un poco de velocidad. 14 km por hora. Y esto recién arranca, comunidad. Gracias. Infinitas por acompañarme. Y a su izquierda tenemos. Ovejitas. Tenemos ovejitas. Acá creo que una persona que conocí en el camping. Si las viera ya se volvería loco. No voy a entrar en detalles. Pero es algo. Que no se le hace a los animales. Asqueroso. Así que. Bienvenidos a una nueva ruta. La 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 la. Goto. La, 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 la Over the heels and fall from on She's waiting for love to be realized Buen día, me acabo de parar para arrastrarme la tierra de las zapatillas del camino de Tosca, y me fijé en el GPS y ya estamos más cerca, ahora más adelante tiene una curva que hay que doblar hacia la izquierda, prácticamente estamos a 19 kilómetros, son una y cuarto del mediodía, estoy haciendo un promedio de 13 a 15 kilómetros por hora, así que voy bien, hay una leve pendiente, pero por suerte no hay viento, y el sol arriba a las derechas, poco a poco se va asomando para calentar el cuerpo un poco, Buda va durmiendo, Buda va durmiendo, hoy a la mañana hizo pis y caca, por suerte, de caca viene haciendo bien, estable, compacta, y ahora a mediados de este mes, ya me toca darle la pastillita para desparasitarlo, así que bien, parte de que él vaya incómodo y que ponga mal, es porque va con la panza con pis y con caca, pero si todas las mañanas salimos así, tranquilos, es un poco más confortable el viaje, pese a que hoy, cuando terminé de armar todo el equipaje, que ya estaba el carrito preparado y todo, esperamos para que se deshice un poco la niebla, y mientras yo estaba sentado arriba del carrito, él se me vino a UPA, estuvo durmiendo conmigo, así que eso lo tranquilizó un poco, así que bueno, ya falta poco para un nuevo pueblo, y bueno, felices y contentos, felices y contentos de conocer nueva gente, acá hay un montón de vacas que me ven diciendo, y este loco, que nos traje, vaquita, esta creo que son también parientes de las vacas Lolas, cuando estábamos entrando a Tandín, así que bueno, voy a seguir guardando silencio, que poco a poco ahí se va mejorando la voz, ¡Hola! y me dijo hola, buen día, miradlo, así que bueno, comunidad, poco a poco, vamos llegando. Buen día, nunca estoy, estamos parados acá, a MSG faltan 12 kilómetros, aproximadamente 35 a 40 minutos, pero venimos bien, recién subimos una pendiente, pero por suerte bien, y bueno, falta menos, 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 menos. Chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? No les traigo agua, eh. Hay una chiquita, muy buena. ¿Qué cuentan? ¿Nada? Bueno, yo pasaba nomás. Y me comí un pozo, es increíble. Vengo solo por la ruta, hay un pozo y me lo como. Es el colmo del ciclista, ser pelotudo. Me siento observado. Nos vemos la próxima, ¿sí? Comunidad, allá adelante va un Peugeot 206 rojo, de un chico, que me hizo señas, justo cuando estaba comiendo unos pancitos que me sobraron de ayer. Me dice, pará, pará, ¿te puedo sacar una foto? Y seguimos conversando. Él es de Averna. Y me dijo, me dice, apenas llegues al pueblo ya te van a conocer, porque se vieron en las fotos que subieron en la Chavente. Así que son muy buenos hospitalarios ahí en el pueblo. Y también guión para que vaya para los bomberos. Estamos subiendo una pendiente ahora, a contraviento. Y bueno, contento que las personas me paren para preguntarme qué locura estoy haciendo, ¿no? Bueno, faltan 10 kilómetros para llegar al pueblo. ¡Gracias! 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 150 metros, curva peligrosa, como si estuviese viniendo, no sé, a la velocidad de la luz. ¡Gracias! ¡Gracias! O si me hubiese dormido, ¿eh? ¡A el manubrio! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya vamos llegando, ya estamos más cerca de un nuevo pueblo, de nuevas personas, de nuevas historias por conocer, feliz y contento como siempre, aunque tengo la voz del gallo Claudio. Me había prometido no hablar y no puedo, sinceramente no puedo. Como les dije cuando estábamos en la cascada de Tandil, aunque no estén ahí, acá digo, están ahí y que no pueden volar, es como si estuviese andando solo, así que, aunque no me contesten, perdón, que no me contesten, tengo que hablar, porque si no se vuelve aburrido. Yo me estoy poniendo a pensar, todo el país va a ser para arriba, es como si fuese una pirámide, no termino más la cornisa y digo, bueno, voy a tener 100 kilómetros de bajada total, porque vengo subiendo desde antes de Tandil. Yo no me quiero imaginar cuando llegue para la ruta 40, ahí sí va a ser la travesía más complicada, porque ahí va a ser toda su vida, encima a los pies de la cordillera. Bueno, el sol no me quiso acompañar, no sé dónde está, la niebla sigue estando, pero un poco más anticipada. Y a mi izquierda hay una plantación de trigo, creo que es, creo, las montañitas esas. Escuchen. Listo, salen bien, estoy de vapor, para que no me quede mudo essentially, yo ya estoy descubrió 서ñar. Vaya. Como para que no me quede mudo es nada sin daverza. Ya estamos viendo las primeras construcciones del pueblo. quiero llegar y tomar mate quiero llegar y encima todavía no probé el dulce de leche de la chavente y eso creo que me va a hacer bien porque me va a calmar la garrafera de la garganta ya falta menos comunidad ya falta menos damas y caballeros niños y niñas jubilados y pensionados llegamos a de la garma llegamos, llegamos llegamos hay, tendría que haber tenido un calco mío pero hay mucho polvo para que lo tengo llegamos acá a la izquierda hay unos diques unos diques, ya me quedó lo del candí unos hilos cooperativa agraria agraria me encanta cuando los carteles son así pintorescos ya te reciben con felicidad bienvenidos a de la garma masílica pública a la derecha ya de rosa y acá entramos al pueblo entramos al pueblo entramos al pueblo al pueblo sí 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 estoy bailando sí 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 dale foto dale foto ay me durmiaron las dos patas llegamos llegamos Bien, ahí ese tránsito pesado, pero no pesamos tanto. Tendría que... Bueno, bienvenido. Centro, unidad sanitaria, policía, bomberos, y Juan... No sé qué, barra, y tránsito pesado, bueno. Vamos a ir para el centro, comunidad. Así que lo hacemos un poco. Acá estamos pasando unas vías. Y acá está. El centro. Ah, J, E, barra. Muy bien. Ya me gusta, eh. Ya me gusta. Includía a la venta ambulante. O sea, los libros míos no los puedo vender. Bien, allá, nacatorio. Ay, no te quiero. Muy bueno. Bien. Primera impresión. Me encanta. Ciudad limpia. Lindos árboles. No hay viento. Eso es lo mejor. Qué hermoso, ¿verdad? Lindo, 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 lindo. Eso es lo más lindo, que... Llegar a un lugar y que esté cuidado, que esté limpio, que no haya basura. Acá a la izquierda. Todos los perros que hay. No me sigan, perros. Nooooo. Bueno, 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 bueno. Bueno. Ya, ya, ya. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, viste. Ya, ya. Me dieron la bienvenida. Bien calórica. Ah, es partido de González Chávez también. No sabía, no sabía, no sabía. Bueno, mire, la gasolinera está activa, me muero. Preciona que está. Excelente. Me da cerdo abierto, perfecto. Ah, ya me enamoré, ¿eh? Me enamoré. Me enamoré. Sí. Bueno. Después de la cálida recibida de los perritos. encima había un perro policía, ese me agarra, ay no se como, juda, te portaste bien no? no tiraste ninguna mirada mala, nada no? ya se que no, todavía están las cabinas de los teléfonos públicos que es el mismo acuesto a esa, me gustó la casa, a la izquierda delante muy buena seguimos recorriendo la comunidad ahí enfrente hay un cine, Cine Teatro Avenida que lindo, encontrarse con los cines estos antiguos, me pone la piel de gallina es muy lindo, muy muy lindo bueno, vamos a ver, me saludaron, vamos a continuar a ver si encontramos algo como se da? ahí estuve conversando con un muchacho y la explicó más o menos y le pido el número para hablar con la delegación para consultar, que estoy yo acá en el pueblo, para ver si hay algún lugar que pueda pasar las noches así que, tranquilo, como para que no acampen ningún lugar así que estamos acá paseando un poco, por el hermoso pueblo y... que lindo, verdad? hermoso, 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 hermoso y ahora vamos a ir a la plaza principal a conocer un poco no, no lo voy a ir a la plaza principal no, no, no no, no no, no 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 y que hermoso que esta todo esto como les dije antes y como la refería a los muchachos me encantan las ciudades que son así limpias no hay ninguno papel una calecita miren la iglesia, miren la iglesia del pueblo es muy bueno pero no, no que bueno los años y y y y y y y ¡Gracias! Comunidad, Los Ángeles del Camino me siguen sorprendiendo. Ahora estoy siendo escoltado por un muchacho de la cooperativa acá del pueblo y me está guiando para el lugar donde vamos a pasar la noche. Así que el auto es el que ven ahí delante. No paro de sorprenderme. Me contó una historia. El lugar donde estábamos yendo era un basurero y un muchacho que tenía una casa de plantas. Hablado con la cooperativa y quedaron en que le daban un pedazo de terreno y le diven un basural. En modo de chiste. Entonces empezó a hacer plantaciones y terminó creando un parque hermoso, lleno de flores, que es donde vamos a ir ahora. Y ese va a ser nuestro lugar para descansar. Y ahora está llamando a un club que tiene duchas calientes y todo. Así que hoy a la noche, después del frío este, me voy a poder pegar un baño. No tengo palabras. Sinceramente, no tengo palabras. Comunidad. Este es el parque municipal de José Antonio Pichín Sauto. Tiene el mismo apellido de mi cuñado. Mario, si estás viendo, decime si es algún tío tuyo. Bueno, esta es la fachada de afuera. No sé si se las mostré. Ahí dije todas mis cosas con la bandejita de Buda y la comida. Buda me viene acompañando. Y acá tengo la ropa limpia con el toallón y el jabón y todo. Y este es el parque. Todo esto pensar que era mugre, que era basura. Y miren lo hermoso que transformaron todo. Bueno, esperen que engancho la cámara. Comunidad. Yo sigo diciendo que los ángeles existen. Y más los ángeles de mi camino. Miren dónde estamos. Esto antiguamente era un basural. Estoy en la ciudad de la guerra. Y apenas entré al pueblo. Me topé con un muchacho que me empezó a saludar. Y el muchacho contactó con alguien de la delegación. Y al instante se acercó. Y me brindó lo que yo llamo confianza. Me brindó las llaves del establecimiento. Para que pueda pasar la noche. Esto que yo llamo confianza. Darme las llaves de un predio. Sentirse contento de que un extraño viene a visitarse un pueblo. Contarme la historia de todo el predio este. Que antiguamente era un basural. Y un hombre muy conocido. Acá en el pueblo. Que a pocos metros tiene un invernadero. Habló una vez con la cooperativa. Para preguntarles si no tenían algún espacio. Para hacer algo recreativo. Y en tono de broma. Les dijeron. Si. Quedate con el basural. Y el hombre este. Poco a poco fue limpiando. Fue haciendo plantaciones. Y es lo que se puede ver. Hoy en día. Todo alrededor. Y este. En donde estoy acá. Es una mini cabaña. Como un quincho. Y todos los viernes. Una chica. Le da. Clases. A todos los jóvenes de acá. Del pueblo. Acá podemos ver. Ahí Buda está. Inspeccionando. Y dejando sus. Olorcitos por todos lados. Acá estamos viendo. Unos dibujos. Que habrán hecho los chicos. Y. Acá estamos. Es. Lo que vengo repitiendo. Desde que empecé. La aventura esta. Kilómetro a kilómetro. Me va sorprendiendo. Las personas. Que son. Tan puras. Eh. De alma. Eh. Que se movilizaron. Al. Al. Al instante. Que vieron. Un. Flaco. Con algo llamativo. Y un gato. Y. Y. El muchacho. Que me crucé por la ruta. Que me hizo seña. Para que no me vaya. Me dice. Ya en el pueblo. Te conocen todos. Me dice. Por la foto que subieron ayer. En la. Chavense. Me dice. Apenas vas a llegar. Te vas a dar cuenta. Y. Y. Acá estamos. Acá estamos. No tengo palabras. 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 No tengo palabras.